¡Hola familia! Hoy os voy a enseñar a preparar esta deliciosa tortilla de patata con cebolla rellena de jamón y queso. La hemos dejado jugosita por el centro para que no se seque y con una textura deliciosa. ¡Empecemos! Vamos a empezar con aproximadamente 5 patatas grandes. Yo estoy usando las pequeñas para quitarlas del medio. Las pelamos muy bien y cortamos en trozos relativamente irregulares. Yo prefiero cortarlos así para que queden huecos entre las patatas y no se queden todas apelmazadas. Además, eso permite que entre esos huecos quede un poquito de huevo y se queda muy jugosa. Seguidamente, cogemos una cebolla blanca y la vamos a cortar en juliana muy finita. Una vez que la tengamos todo, ponemos una sartén a calentar y vamos a añadir abundante aceite de girasol. Este aceite yo luego lo reutilizo al menos unas dos o tres veces, por lo tanto, no te preocupes por usar tanto. Añadimos nuestra cebolla una vez que el aceite esté caliente y freímos durante unos 3-4 minutos. Una vez que tengamos la cebolla frita, vamos a añadir las patatas. Seguimos con fuego medio relativamente alto, más o menos medio alto. Y vamos a freír ahora las patatas durante unos 25 minutos más o menos. Y si te está gustando el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita que así me ayudarás mucho a seguir haciendo vídeos. Una vez tengamos esta textura, doradas por fuera y blandas por dentro, las vamos a sacar a un recipiente con un poco de papel absorbente, para que absorba el exceso de aceite. Y ahora, por otro lado, vamos a cascar 5 huevos. Estos son huevos grandes. Los batimos muy bien hasta que tengamos una textura más o menos como esta. Y ahora pasamos a añadir las patatas que habíamos frito. Están todavía calientes porque esto va a ayudar a que el huevo se cuaje un poquito. Ahora mezclamos muy bien, las tapamos y las dejamos que descansen durante aproximadamente media hora. A la media hora volvemos y vamos a añadir la sal. Yo estoy usando dos puñaditos como este. Añadimos la sal. Ahora si te fijas verás como la patata ha absorbido gran parte del huevo. Esto ayuda mucho a que luego la tortilla esté muy jugosa. Ahora cogemos una sartén que no sea muy grande porque si no la tortilla te saldrá muy fina. Ponemos el calor más o menos medio alto, ponemos un chorro de aceite de oliva extra virgen y ponemos la mitad de nuestra mezcla. La ponemos y aplanamos bien para hacer una base. Ahora quitamos del fuego para que no se sobrecocine y empezamos a poner un poquito de jamón york. Ponemos al gusto y lo mismo de queso. Yo estoy usando queso edam porque no tiene un sabor muy fuerte para que no quite el protagonismo a la tortilla. Una vez tenemos todo el queso y el jamón puesto, ponemos la otra mitad de la mezcla y aplanamos. Ahora vamos a devolver al fuego. Fuego medio alto y lo vamos a dejar durante un minuto y medio. Esto va por gusto. Si a ti te gusta más cuajada, pues la puedes dejar más tiempo. Y una vez que haya pasado ese minuto y medio, vamos al paso difícil. Ponemos un plato, aplicamos presión y damos la vuelta. Lleva mucho cuidado porque aquí es donde pasan los accidentes. Devolvemos la tortilla a la sartén y con la ayuda de una espátula empujamos los bordes para que tenga una forma redonda. Ahora vamos a cocinar por este lado durante otros dos minutos y volvemos a dar otra vuelta, la segunda vuelta. Una vez que se la demos, devolvemos a la sartén y cocinamos otro minuto más. Y una vez que este minuto haya pasado, la sacamos y aquí tenemos nuestra tortilla. Una tortilla rellena de jamón y queso, súper jugosa y deliciosa. Como he dicho antes, la puedes dejar un poquito más tiempo si te gusta más cuajada. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete, que así me ayudarás mucho a seguir haciendo vídeos. Cualquier duda o pregunta, los comentarios están abiertos abajo para todo el mundo. O también puedes encontrarme en Facebook o en Instagram. Gracias.